La Federación Colombiana de Fútbol anunció el pasado 2 de junio del 2022 la contratación del argentino Néstor Lorenzo como nuevo director técnico de la Selección Colombia de mayores. Y aunque al equipo solo le quedan por disputar partidos amistosos, en lo que resta del año la federación dio a conocer los dos encuentros que tendrá la selección en el mes de septiembre. El estratega argentino podría debutar como técnico de la selección cafetera en alguno de estos amistosos. Ya se confirmó que uno de los equipos será el seleccionado mexicano, el cual se está preparando para competir en el Mundial de Qatar 2022, que se celebrará en el mes de noviembre. Lorenzo tuvo un importante paso como asistente técnico de José Néstor Pekerman en los procesos de Argentina, Toluca y Tigres de la UANL, y la más reciente con la Selección Colombia, en la cual logró llegar hasta los cuartos de final del Mundial de 2014 que se celebró en Brasil y en el año 2018 clasificaron a octavos de final en donde perdieron frente a la selección de Inglaterra. Después de este Mundial, la federación tomó la decisión de separar caminos con José Pekerman y su equipo técnico. Como entrenador principal, el estratega argentino tuvo su primera oportunidad dirigiendo a la Federación de Melgar de la Liga Peruana. Con este equipo consiguió grandes resultados, como clasificar al equipo a los octavos de final de la Copa Suramericana, con victorias relevantes a equipos de renombre como Racing Club de Avellaneda y River Plate. Además, lidera la tabla de posiciones de la Liga de Perú con 34 puntos y lleva una racha de cinco partidos ganados consecutivamente. Lorenzo confirmó poco después de haber firmado como entrenador de la Selección Colombia que iba a dirigir a Melgar hasta el 6 de julio de 2022, fecha en la que se acaba el torneo peruano y la participación del equipo en los octavos de final de la Copa Suramericana 2022. Se espera que el debut del técnico argentino con la Selección Colombia sea positivo y siga con la racha de victorias que ha cosechado con sus anteriores clubes. México será el siguiente rival de la Selección Cafetera, un equipo que se prepara para la cita mundialista y que por sus cualidades y características resulta un buen rival para el equipo colombiano. El segundo rival que enfrentará Colombia en el mes de septiembre aún no se ha confirmado, pero lo más probable es que el director técnico argentino dirija los dos partidos amistosos que programe la Federación Colombiana de Fútbol.